¡Hola gente! Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardian de los Arcanos, donde hoy vamos a echarle un vistazo al Compendio del Aventurero, que es el último suplemento publicado por el momento para la línea del Anillo Único. En verdad este sería el penúltimo suplemento de la línea, puesto que lo único que faltaría sería The Laughter of Dragons, La Risa de los Dragones, que es el suplemento de aventuras que acompaña al suplemento regional de Erebor. Bueno, pues este que es el penúltimo suplemento, que es lo último que tenemos publicado, que es un suplemento raro. Ya os lo digo que es un suplemento raro. En teoría es un suplemento de reglas dirigido al jugador. Es una especie de guía del jugador para que los jugadores no requieran del manual básico, del manual de reglas. Una especie de compendio con todas las reglas suficientes y necesarias como para que los jugadores puedan hacerse sus personajes y no necesiten del manual de reglas básico. Yo os digo personalmente que soy bastante maniático con eso. No me gusta estar circulando el manual de reglas básico por la mesa porque normalmente como dirijo lo necesito. Y eso de que esté circulando de, oye, quiero ver esto, cómo era esto, otro, no sé qué y tal, te genera problemas. Luego si tú quieres ver alguna cosa en particular ya les estás dando pistas, ya les estás mostrando. Entonces hay bastantes juegos que tienen ese tipo de guías, de guías para el jugador con las reglas suficientes y necesarias, como digo, para que los jugadores puedan crear sus propios personajes, puedan crear sus jugadores. Esto como, por ejemplo, ya lo reseñé por aquí, la guía del jugador de Numenera, donde tú tienes esta guía del jugador de Numenera y no te hace falta comprarte el manual básico. Por lo cual para los jugadores les viene bastante bien, no les abruma con información y tienen lo necesario para ellos mismos. Bueno, esto nace con esa idea. Ahora bien, digo que sólo esto nace porque luego va a dar lugar a un suplemento bastante distinto de lo que sería la idea original con la que nace. Puesto que te da la sensación de que esto ha actuado a modo de cajón desastre, donde han ido metiendo todas las reglas, todas las mecánicas que tenían por ahí sueltas y han dicho, bueno, esto como no tenemos otro suplemento donde meterlo, pues vamos a meterlo aquí. Por lo cual, esto que en un principio nace con la idea de ser un suplemento para el jugador, acaba siendo también muy necesario para el director de juego, que aquí se llama maestro del saber, porque va a tener, como digo, reglas y mecánicas muy necesarias para llevar a cabo el juego. Sabéis que cuando sale el anillo único, la primera impresión que sale del juego sale en un formato estuche. Sale en un formato estuche donde trae dos libros en tapa blanda, uno para el jugador y otro para el maestro del saber. Aparte llevaba unos mapas y un conjunto de dados, ¿vale? Dentro del paquete. Bueno, este libro del jugador, tú podías pasárselo a los jugadores para que se hicieran la ficha, para que miraran las reglas, tal, mientras tú te quedabas con el del maestro del saber. Posteriormente, cuando esta tirada se agota, deciden reimprimirlo en forma de un único manual de tapadura, que yo es el que tengo, ¿vale? Y este te da la sensación de que dicen, bueno, es que lo otro era muy buena idea para que los jugadores tuvieran un pequeño suplemento, una guía, un pequeño manual para poder jugar ellos mismos, para poder hacerse sus personajes. Y creo, personalmente tengo la sensación de que esto nace con esa idea. Pero, como os digo, luego va derivando en un suplemento Frankenstein, ¿no? Donde han unido cosas y ya no es única y exclusivamente para los jugadores, sino que también es muy necesario para el director de juego, para el maestro del saber. Bueno, lo que vamos a encontrar aquí principalmente son 160 páginas, tapadura, a todo color. Ya sabéis que se abre siempre con el típico mapa de las tierras yermas del anillo único. La versión para los jugadores, la versión para el director de juego, con el nivel de peligro que les puede acompañar en diferentes zonas. Y estas 160 páginas, prácticamente las 100 primeras, son la creación de personajes y las culturas, que es, digamos, que las razas... Bueno, no sé, las razas que pueden elegir los jugadores a la hora de crearse un personaje. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos en total 19 culturas distintas dentro del anillo único que se han ido creando tanto en el manual básico como en diferentes suplementos. Pues lo que hace este suplemento es reunir todas las culturas que han ido apareciendo en los suplementos, pero no las que te aparecen en el manual básico. Las 6 que aparecen en el manual básico, si tú quieres hacerte un personaje, vas a necesitar el manual básico. Aquí lo que se reúnen son las 8 culturas que te aparecen en los diferentes suplementos, más 5 nuevas que son exclusivas de aquí. Por lo cual, hombre, ya que estaban, ya que reunían todas las culturas aquí, podrían haberte puesto también las 6 del manual básico y así no necesitarla. Ese es un punto negativo que yo creo que, hombre, tampoco les hubiera ocupado demasiado espacio meter 6 culturas más, ¿vale? Pero vamos a ver, las culturas, os digo, las que aparecen, os aparecen las de los hombres del lago que aparecen en la pantalla, las de los dunledinos y jinetes de Rohan del suplemento de jinetes de Rohan, enanos de las colinas de hierro y enanos de las montañas grises de Erebor, hombres de Bri del suplemento Bri y montaraces del norte y altos elfos de Rivendell del de Rivendell. Estas son dos culturas especiales porque se supone que son más poderosas, son más avanzadas y por tanto solamente se pueden coger cuando hay un grupo que ya lleva bastante tiempo y entonces fallece alguno de los personajes y para incluir uno nuevo se incluye uno de estos que digamos que están bastante más avanzados que el resto de culturas. Y las exclusivas de este suplemento son los elfos descarriados del Bosque Negro, los elfos de Lorien, enanos de las montañas azules, hobbits del yermo y hombres de Minas Tirith. Lo cual te llama un poco la atención que te aparezcan elfos de Lorien y hombres de Minas Tirith, puesto que son suplementos regionales que no han aparecido en la línea. Es como esa sensación de los tenían planificados pero al final como se acabó esta edición va a haber segunda edición pues los han metido por aquí o algo parecido. Es una pena que no tengamos estas culturas. Bueno, estos suplementos regionales sí que tenemos las culturas. Aparte de eso, como digo, prácticamente esto es dos tercios del libro. Son ciento y poco páginas de las 160. A partir de ahí lo que se nos van a dar son reglas, mecánica, referencia, resúmenes, epígrafes, tal... Que es, como digo, lo que acaba construyendo este suplemento un poco a modo de Frankenstein, ¿no? Donde nos van a meter un poco de todo y pierde ese sentido original de ser única y exclusivamente una guía para los jugadores. Para que pudieran crearse sus aventureros. Vamos a encontrarnos nuevas reglas. Nuevas reglas como es una nueva ocupación, la de líder y una nueva mecánica que es la de tener coraje. Dentro de la mecánica de tener coraje lo que nos dicen y trata de representar es que esos jugadores que se hayan incorporado a un grupo ya hecho pues tienen la posibilidad, como habéis visto, de cogerse una cultura más avanzada como son los elfos de Rivendell o los montaraces del norte. Pero también nos otorga de una pequeña mecánica para ayudarles, para darles un pequeño empujón para que puedan equipararse al resto de personajes que están jugando la aventura, que están dentro de la compañía. Bueno, esta regla de tener coraje lo que dice es que estos personajes que son más débiles, que no están tan avanzados como los otros, reciben ese plus procedente del coraje. Lo que nos dice la mecánica es bastante simple, es que vamos a coger los puntos de experiencia del jugador mayor, del que tenga más puntos de experiencia y vamos a compararla con la de estos jugadores. Y por cada 10, por cada decena de puntos de experiencia que supere, vamos a otorgar un punto de coraje a estos jugadores que son más débiles, que están menos avanzados. Pero con el límite de la puntuación de corazón. Por cierto, aquí hay una pequeña errata dentro del manual donde nos habla del coraje, que eso tenéis que tenerlo en cuenta. Os la encuentro ahora por aquí. Sí, aquí. Aquí tenéis una pequeña errata dentro del texto, porque dice que un héroe jugador puede ganar más puntos de coraje que su puntuación básica de corazón. Se les ha escapado un no. Un héroe jugador no puede ganar más puntos de coraje que su puntuación básica de corazón. Es como el límite. Eso sí, os lo comparáis, tenedlo en cuenta que ahí se les ha escapado un no. Bueno, y estos puntos de coraje lo que nos sirven es para utilizarlos como una reserva de puntos para poder emplearla en vez de esperanza. O para luego ganar puntos de avance o puntos de experiencia al final de la partida en la fase de la comunidad. Bueno, aparte de esto nos aparecen también reglas ampliadas para el combate. El combate quería señalaros que hay gente que no lo entiende bien o que no les gusta el combate del Anillo Único. Por eso mucha gente se pasa a Aventuras de la Tierra Media, que sabéis que es exactamente el mismo juego, pero con el sistema de reglas de quinta edición. De Daños and Dragons Quinta, ¿vale? Adaptadas al Anillo Único. Bueno, pues estas reglas de combate del Anillo Único creo que le hace bastante daño el hecho de que se llamen posiciones. La posición de vanguardia, abierta, defensiva, retaguardia. No tenéis que entenderlas como posiciones, ¿vale? Tenéis que entenderlas como una actitud, como una actitud dentro del combate. Como la forma en la que afrontan ese combate. Si son más agresivos y por tanto van a dar más golpes, pero también van a recibirlos. Si son más cuidadosos y por tanto se defienden más y evitan más golpes, pero también ellos pues tienen el problema de golpear más. Además, os lo digo, es muy importante el hecho de entenderlo, de comprenderlo como actitudes más que posiciones. Creo que el hecho de llamarle posiciones le hace bastante daño y hace que haya gente que no acabe de comprender bien o que no acabe de asimilar bien el sistema de combate del Anillo Único. Bueno, aquí nos lo desarrollan. Nos lo desarrollan creando roles. Roles que tratan de asemejar la narratividad de la obra de Tolkien a mecánicas dentro del juego. Lo que nos dicen es, ¿cómo es posible que una compañía donde hay gente tan recia, tan combativa, tan diestra en el combate como Legolas, Gimli o Aragorn, pues vaya con un par de hobbits que acaban sobreviviendo a los combates? ¿Cómo es posible que se metan en todas las refriegas, que se metan contra los enemigos más grandes y poderosos de la Tierra Media y estos pringaos logren sobrevivir? Bueno, aquí lo que nos representa son roles. Roles dentro de la propia compañía cuando afronta un combate. Vamos a tener al capitán. Se me olvidaba el nombre. Vamos a tener al capitán, que es el que va a recibir todos los ataques a distancia, en el que se van a centrar porque es el que lidera un poco al grupo. Vamos a tener al campeón, que es el personaje más fuerte, el más poderoso, contra el que van a dirigirse las criaturas más poderosas. Y luego vamos a tener al protegido, que el protegido es el que se libra justamente de lo que reciben tanto el capitán como el campeón y al que única y exclusivamente atacan las criaturas más débiles. Y te dicen, ¿y esto por qué? ¿Cómo es que metidos aquí en una refriega con diferentes enemigos pues solamente le atacan los más débiles? Pues porque el resto del grupo trata de protegerle, trata de defenderle, de escudarle, evitando que le lleguen los enemigos más poderosos. Bueno, esto que lo vemos, como digo, en la novela de Tolkien, y que se representa pues esto con Aragorn, Lebo, las Gimli, y luego tienes a Merry Pipín, que increíblemente sobreviven, pues lo que trata es de representar esta narratividad de una forma mecánica y de una forma sistematizada, lo cual es bastante interesante. Yo no sé si luego dentro de la partida va a haber jugadores que acepten el... Pues oye, sí, que me ataquen a mí y que esté ese libre y tal. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver. Ya sabéis que para El Anillo Único hace falta gente que esté muy comprometida con el canon Tolkien, con la forma de escribirse, de dirigirse, de desarrollarse las novelas, ¿no? Que estén muy metidos dentro de ese espíritu y que no piensen en este juego como en otros juegos distintos más de esa jarraja. Bueno, aparte vamos a tener nuevas tareas dentro del combate y, por ejemplo, como intimidar al enemigo o retarle o mantenerse firmes en la posición, bueno, este tipo de tareas independiendo de la posición que hayamos tomado vanguardia, retaguardia, abierta, defensiva y tenemos un desarrollo, tenemos ampliadas las reglas de golpes apuntados. Posteriormente tendríamos también los dominios ampliados. Sabéis que los dominios son talentos que pertenecen a todas las culturas que se pueden coger por cualquier cultura que hayamos adquirido a la hora de crear nuestro personaje. Estos dominios lo que nos va a permitir estas reglas ampliadas es desarrollarlos, llevarlos a un nivel un poco más avanzado. Lo que nos dice es que cuando este dominio, que por cierto nos presenta una nueva empresa, una nueva empresa en la fase de comunidad para desarrollar estos dominios, estos dominios ampliados lo que nos van a otorgar son dados de éxito a la hora de que vayamos a realizar una tarea, un control, una tirada. Estos dados de éxito funcionan prácticamente de la manera de tirar y guardar dados. Lo que nos van a añadir son dados que vamos a añadir a nuestra tirada de habilidad y que luego nos vamos a quedar con los mejores. Si por ejemplo tenemos una habilidad con tres dados y el dominio nos añade uno, pues vamos a tirar cuatro dados y nos vamos a quedar con los tres mejores. Esto por cierto son reglas y mecánicas que han adoptado ya de manera muy conjunta en la segunda edición del juego. En las pruebas que hemos ido viendo nos lo presentan de esta manera donde ya no se suman atributos favoritos y tal, no sé qué, sino que todo es prácticamente añadir y restar dados para tirar y guardar. Bueno, aparte de esto, luego tenemos la fase de comunidad. La fase de comunidad que en este caso nos presentan las diferentes empresas. Hay un resumen gigantesco de las diferentes empresas de la fase de comunidad que tenemos, por ejemplo, por aquí. Vale, tenemos unas tablas enormes y aparte divididas por la localización en la cual se lleven a cabo, ¿no? Si es en Bree, si es en Erebor, si es en Rivendell, en diferentes zonas las diferentes empresas que podemos llevar a cabo durante la fase de la comunidad. Y además nos vienen también las reglas de avance del personaje. Pues durante esta fase de comunidad donde puede gastar puntos de experiencia, donde puede gastar puntos de avance. Esto sí que pertenecería a lo que sería una guía del jugador como tal, pero sin embargo las reglas que hemos estado viendo antes de combate, de dominios, de tal, pues esas serían más para el maestro del saber. Como digo, es un suplemento raro que ha quedado un poco Frankenstein. Todo ello es útil, todo eso está bien, pero que ha quedado raro, ¿vale? Es un poco como, mira, vamos a meter todo lo que tenemos por aquí y a ver qué es lo que sale. Bueno, además también tenemos cosas muy interesantes como mecenas famosos, el hecho de que te pueden encargar misiones tanto Gandalf, Saruman, Raragas, Tengel, Daimpio de Hierro, Beorn, Bardo, bueno, diferentes mecenas famosos que te pueden generar, como digo, aventuras, ideas de aventura y semillas de aventura que también vamos a encontrar en la creación de las compañías famosas de las Tierras Yermas. Compañías formadas por personajes como por ejemplo la formada por Glorfindel para visitar las ruinas del norte, ¿no? Pues este tipo de compañías y la motivación que tienen cada una de las culturas, bueno, más bien cada una de las razas, ¿no? Si eres un enano, un hobbit, un elfo, ¿por qué te ibas a unir a esta compañía? Bueno, te da diferentes motivaciones que al fin y al cabo se resumen en semillas de aventura y en ideas que puedes utilizar durante el juego. Y tenemos por último en esta sección el paso de los años. Sabéis que normalmente dentro del anillo único no se crean compañías que se van de aventuras todo el rato y que están por ahí a modo de vagabundos, ¿no? Visitando todo el mundo, entrando en sitios y tal, sino que más bien son compañías que se reúnen para una misión específica y luego tienen su vida privada, ¿no? Tienen su vida propia, tienen su familia, tienen sus negocios, tienen sus ocupaciones. Y que pues normalmente las aventuras del anillo único pues son una al año, ¿no? Y luego tienes tu fase de comunidad donde vas recuperándote, vas haciendo cosas. Bueno, aquí lo que nos tratan es de aumentar y de gestionar ese tiempo. Nos dan una pequeña tabla. La verdad es que es demasiado pequeña. Yo hubiera agradecido que fuera un poco más grande, pero bueno, una pequeña tabla de sucesos, eventos que se pueden dar durante esa fase de comunidad en la cual los jugadores pues van a realizar diferentes empresas. Y lo que nos habla es de acontecimientos, ¿no? De diferentes hechos que les pueden ocurrir y que se pueden dar y que pues bueno, te ayudan un poco a generar la... a darles tres dimensiones, ¿no? A hacerlos más humanos, a hacerles... a ayudarte a construirlos mejor, ¿no? De una manera más inmersiva, de una manera más narrativa. Tenemos alternativas curiosas, que sería la cuarta parte y que... Bueno, la verdad es que es curioso porque nos traen tablas de equipo de qué es lo que pueden llevar los jugadores, de qué pueden llevar como equipo. Sabéis que aquí el equipo no se gestiona exactamente igual, que incluso no hay dinero, sino que hay puntos de tesoro, es decir, no vamos a gestionar monedas como tal y pues nos da un poco el equipo que lleva, pero no de manera útil, que sería qué es lo que necesita para llevar a una aventura, ¿no? Pues lo típico de antorchas, cuerdas, tal, ¿no? Sino cosas curiosas que le definen más como personaje. Es decir, otra vez volvemos un poco a la necesidad de darle tres dimensiones. Incluso hay una cosa muy graciosa que nos remite al Hobbit cuando Bilbo, Bilbo juega a las adivinanzas con Gollum y le preguntan lo de qué llevo en los bolsillos. Bueno, pues aquí lo que nos traen es una tabla con lo que el personaje puede llevar en los bolsillos. Son una serie de tablas bastante desarrolladas con lo que el personaje puede llevar en los bolsillos, qué es lo que tiene y qué es, como digo, pues lo que le define un poco, ¿no? Son rarezas, como digo, no son cosas útiles. A veces es un botón de marfil alargado que no sé qué tal que me lo entregó no sé quién y por eso le tengo un valor especial o le tengo cariño. No, pues son ese tipo de cosas que ayudan a desarrollar al personaje que la verdad es que no tienen mayor utilidad. Es decir, no esperéis que os vayan a servir dentro del juego. Pero sí que le dan esas tres dimensiones, ¿no? Te ayudan a meterte más en él y te ayudan a desarrollarlo más. Y por último, tenemos tablas de referencia. Tenemos tablas de referencia para cómo funciona el combate, cómo funcionan los viajes. Un pequeño compendio, un poco de ayudas de todo lo que vamos a necesitar a la hora de jugar el juego. Como digo, un suplemento Frankenstein, un suplemento raro. Es un suplemento muy útil. O sea, yo esto que os estoy diciendo de que ha quedado raro no significa que no sea útil, que no esté bien. Como digo, todo lo que vamos a encontrar es muy útil, es muy llevable a la mesa y que va a ayudar a darle mayor profundidad al juego, especialmente a la hora de crear a los personajes y desarrollarlos en todas y cada una de sus facetas. Pero como digo, ha quedado raro porque lo que nacía con la intencionalidad de ser una guía del jugador exclusivamente para el jugador acaba siendo también necesaria para el maestro del saber, para el director de juego porque trae cosas, trae mecánica, reglas, sistemas, tal, ampliaciones de las mismas que van a ser muy útiles a la hora de dirigir el juego, a la hora de llevarlo a la mesa. Por lo cual, ya os digo, da esa sensación de que la intencionalidad primera que tenían y lo que ha acabado dando lugar pues han ido por caminos un poco enrevesados. Pero bueno, como os digo, está muy bien, es muy necesario para el anillo único, os va a ayudar para ampliarlo mucho y prácticamente todo lo que viene aquí tiene sentido y es muy útil a la hora de llevarlo a la mesa. Como digo, ha quedado raro pero ha quedado bien al fin y al cabo. Bueno, como os digo, muy bien y ya solamente nos faltaría la risa de los dragones para tener la línea completa del anillo único que es un juegaco. Bueno, y para la próxima semana os digo que para el próximo lunes, el próximo vídeo vamos a ver si nos metemos en harina con la caída de Delta Green que es un juego que le tengo unas ganas enormes y que espero tenerlos ya dentro de prontito en las manos en cuanto caiga cae reseña y cae descajamiento del paquetito que me tiene que llegar. Así que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos nada que si no os regaño, cuídense mucho y sigan jugando. ¡Saluditos!